Estamos de regreso, querido público de Revista de la UNA, con un programa súper interesante, El Cuerpo Nunca Miente. Mabel, estabas compartiéndonos la experiencia tan reciente por la que acabas de pasar, que seguramente dejó cosas maravillosas que ahora nos vas a compartir. Claro que sí. Fíjate que esta parte, bueno, cuando tengo el cáncer de ovario izquierdo, entonces me cuestiono, bueno, que fue el último suceso impactante, que tiene que ver con muerte, porque al fin y al cabo es una vía de vida, que tiene que ver con la muerte de un ser que tal vez yo había adoptado como mi hijo. Porque se puede ser, que sea un hijo realmente el que esté en peligro de muerte o alguna persona que uno sobreprotege, que esta es parte de mi historia. Entonces, cuando yo hago consciente y escucho a mi cuerpo, esto hace falta revisarlo. Hay varias técnicas, este, como zona bioenergética o hay técnicas de, también de, de introspección. Hay varias. Entonces, empiezo a hacer lo debido para poder estar en la sanación. Y obviamente, bueno, en mi caso también, lo que es la oración, la meditación, siempre hay un ser supremo para mí, en este sentido. Y, pues, en menos de un mes, de estar las, ahí, ahí tengo mis, nomás, no sabía, de tener las pruebas de, con el tumor y, bueno, ahora sí que les voy a platicar todo completo, hay 14 quistes en la matriz. La siguiente imagen es cero tumor, cero cáncer, dos quistes. Entonces, o sea, no hubo intervención quirúrgica. Ni radiación y quimioterapia. Oye, pero yo, yo sí quiero hacer una asociación rápida. Pero fue muy a tiempo. Es lo que te iba a decir. Pero fue muy a tiempo. Porque a lo mejor la gente que nos está escuchando podría decir, entonces todavía no. Fue una situación especial de alguien que también, tú te conoces mucho, Mabel, y tuviste esa intuición de decir, voy a atenderme, y fue rápidamente atendido. Yo quiero compartir. No, yo te quiero decir algo. Sí, les voy a compartir algo muy personal. Cuando yo estaba en el proceso de la recuperación de mi cirugía de cadera, me puse muy alterada por una infección que tuve. Muy alterada. Y les tocó aquí a mis amigas verme así de alterada, ¿no? ¿De por qué es alterada? Sí, no, no, pero, bueno, bueno. Entonces, este, me acuerdo que le dije a Paloma, ¿sabes qué? Va a venir, van a venir unos amigos que hacen terapia de René Meik, y voy a, este, me van a hacer la terapia, ¿no? Y Paloma se alarmó mucho, porque, pues, ella estaba por atenderme la infección, y entonces Paloma se alarma y me marca, y me dice, oye, amiga, ¿qué onda? O sea, ¿te van a ir a curar los de René Meik? No, ve al doctor, atiéndete. Ajá. Entonces, oye, hice las dos cosas, ¿verdad? Claro que sí. Hice las dos cosas. Lo más exato, realmente. Sí, lo más exato. Pero, pero, mi pregunta es, o sea, mi cuestionamiento, mi duda, mi conflicto interno en este preciso momento es, tú eres terapeuta gestal. Así es. Yo soy psicóloga, pero mi formación no me alcanza para todo eso que tú hiciste. Ah, lo que pasa es que, bueno, también yo tengo unas especialidades sobre bioenergética, que es también, también es aparte de Wilhelm Reich. O sea, eso es, o sea, eso es a lo que me refiero. Todos los que queremos curarnos por esos métodos que son más, más, más fáciles, más internos, más, más personales, tendríamos que ser terapeutas. Pero, ¿cómo le hacemos los mortales? No, realmente, eso fue de ir a una psicoterapia. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido pacientes, por ejemplo, hubo el caso de una persona que tenía estreñimiento crónico. Y fue muy simple, solamente era la situación de que ella vivió un tiempo en Europa, regresó a México y estaba muy enojada. Entonces, al momento de que ella expresa su molestia y se hace la dinámica adecuada para tratar lo que ella estaba exponiendo, que realmente ella no fue por estreñimiento crónico, sino que ella fue por este suceso de enojo. Cuando la siguiente sesión me dice, ya me iban a operar del intestino, porque parecía que había un problema, consideraban un problema en el colon. Y entonces dice, pues ahora resulta que ya no tengo ningún problema. Te estoy hablando que eso fue hace 15 años. Oye, no, pensando en todos los caballeros que ven también, revisa La Una en Zona Franca, la mayoría de los hombres padece enfermedades del corazón y colesterol alto y cáncer de próstata. ¿Qué podrías decir sobre cada uno de estos tres padecimientos? Fíjate que está comprobado estadísticamente que los hombres mueren antes que las mujeres, pero hablando que el hombre generalmente no se escucha, por generalidad, no estoy diciendo que no haya hombres que no se escuchen. Culturamente, el hombre es así como de yo soy macho y yo me aguanto. Entonces, al momento de no ponerle la atención adecuada a su cuerpo, llega un momento que ya se complica tanto que ya no hay algo que se pueda hacer o rescatar. Inclusive en psicoterapia es más probable de 10 pacientes, 2 son hombres. Entonces, se sugiere, yo sugeriría a la gente que nos está escuchando, que los varones también, si tienen cualquier tipo de malestar, hablando inclusive hasta del estrés, porque luego hay una parte bien interesante. Luego consideramos el estrés como un estado de estoy estresado, estoy tensa, se acabó. El estrés es una enfermedad, como tal es un síntoma. Porque puede ser que la amígdala del cerebro esté hipersensible, pudiese ser algo en la corteza cerebral, y como son enfermedades que no son físicas, no se ven, entonces no se consideran. Y el hombre, al momento de ser mucho más mental, es más probable que llegue a este tipo de enfermedades que tienen que ver con esta parte de no se ve. No se ve la cosa. O sea, que las enfermedades del corazón es como un escuchar. O sea, ¿qué significaría una enfermedad del corazón? Porque es generalmente, y estoy hablando de generalidades, porque cada caso es distinto, es muy particular. Generalmente, el corazón es exceso de miedo. Exceso de miedo. Generalmente. O igual esta barrera que se pone para no permitirse sentirse. Bueno, y obviamente, si tú no te has permitido, cualquiera de nosotros no nos hemos permitido sentir, no amanecimos un día y dijimos, oye, no voy a sentir. Realmente tiene que ver con la historia de vida y mucho más con las creencias. Inclusive, hay una técnica que se llama Teta Healing. ¿Teta Healing? El Teta Healing, que es también que se maneja todo lo que son los tipos de creencias. Y está, que son de las técnicas más novedosas que hay, donde se trabaja cambiando la creencia, te cambia inclusive tu entorno y tu vida completa. Te cambia tu parte económica, te parte tu familiar en todos los aspectos. Física, muchas relaciones. ¿Cuántos recursos desaprovechados? Muchísimo, muchísimos. Entonces, la intención es así como, pues lo más recomendable es ir a la psicoterapia, ¿no? O sea, porque no todo el mundo tiene el dominio, el conocimiento, la formación para irse reconociendo, ir a psicoterapia. Pero sí debe haber señales muy específicas que todos podemos detectar, ¿no? Porque estoy pensando, por ejemplo, simplemente la postura corporal te dice algo. Y no nos vemos, porque de repente estás así, te dicen, qué cara, y te sorprende. No, inclusive ahorita todos los que lo están viendo en este momento pueden inclusive, chequen, así que dicen cómo están, y chequen dónde está la tensión, qué parte de su cuerpo, si tienen tensión, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, qué parte de la que está tensa, qué parte está incómoda, porque a lo mejor llevan un rato sentados o parados de una postura incómoda, y ya eso ya nos está dando un indicio de aquí hay algo que se puede trabajar. Fíjate, qué padre, qué interesante. Esto me encantó, porque es real. Yo sí coincido totalmente, decías hace un rato que ojalá la medicina, yo creo que ya nos estamos acercando a Mabel. Ya hay muchos médicos con esta apertura de decir, aquí hay otra cosa. Inclusive, desde 1994, la psiquiatría, bueno, habrá sus honrosas excepciones en cuestiones de médicos, pero está desde 1994 para acá, ya hay medicamentos psiquiátricos que sanan, que curan, hablando por enfermedades psiquiátricas, que son las que más se dejan avanzar y no se ven. Entonces, la psiquiatría inclusive te dice, este medicamento te va a sanar la parte física, pero lo que va a evitar que recaigas es la psicoterapia. Porque ahora aquí estamos hablando de enfermedades físicas y lo que el cuerpo nos reporta en cuestión de dolores o enfermedades, pero no hay que olvidar que también hay enfermedades mentales, psiquiátricas, la falta de sueño es un síntoma. El hecho, hay algo bien común, que esto es muy importante, el mero hecho, por eso es importante observar el cuerpo y el cuerpo nunca miente, lo vuelvo a repetir, hay veces que decimos, voy a lavar los trastes y acabo lavando la ropa. Y luego tú dices, ay, yo iba a lavar los trastes, bueno, entonces lo lavo y me regreso y voy a atender la cama. Entonces, eso es un síntoma y nadie lo considera. Entonces, ¿por qué si mi intención corporal y mental es una, mi cuerpo me lleva para acá? Hay que estar bien al pendiente. Dispersión de la mamá ocupada. Qué onda con eso. Pero esto estamos hablando de un síntoma donde la amígdala ya está, este, es demasiado, demasiado estimulada. Tal vez todavía no hay un trastorno como tal, pero ya hay un síntoma. Ok, ok, qué interesante. Ay, qué fuerte, Mabel, vas a tener que regresar. Sí, qué bonito, Mabel. Oye, si el IMSS tomara en cuenta todas estas cosas, se ahorrarían una millonada. Si tuvieran algunos talleres de información, de psicoterapia. Sí, no es lo que no se mienten. Y algo muy simple, les voy a dejar, hablando de esa parte de los tips, ahorita que les comenté, chequen cómo está su cuerpo, chequen qué está pasando con ustedes. A ver, yo tengo tensión aquí. Si tienes tensión ahí, ¿por qué no has modificado tu postura? Eso es lo que quiero comentarles. Eso fue más bien como... Ya lo sé, comenté ya ahorita, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, chequen cómo están, dónde está tensa y todo. ¿Hicieron algo en este momento, en este lapso de tiempo que se les dio, ¿hicieron realmente algo para estar mejor, para sentirse mejor, o se quedaron como estaban nomás pensando, que me dolerá? Sí, me duele. O sea... Ya me pasó a voltear. Buen punto, ¿eh? Buen punto. Sí, porque no te moviste. Desde ahí es que haces con lo que atariza tu cuerpo, ¿no? Así es. Entonces, si hay tensión ahí y te estás hirgiendo, pues modifícalo. O sea, muévanse, por favor. Si les dien algo, atiéndanselo, muévanse, quítense sobre eso. Lo que te está diciendo es que te muevas de cómo estás. Es lo que te está diciendo. Así es. Claro, súper bien. Mabel, tus datos. ¿Tus datos? Mis datos. ¿Por qué habrá quienes, este... O quieren preguntar más bien? ¿Facebook? Igual pueden preguntar. Estar en contacto contigo. En Facebook nos pueden encontrar con la página Terapia Holística Centro. Rosas Moreno 313 es nuestra dirección. Y nuestro teléfono es 270-4582. Y el celular, si han dado caso, quieren que nos estemos whatsappeando así. Si quieren whatsappear. No, pasan. Si quieren whatsappear. Oye, ¿y qué significa que te ven a la oreja? Bueno, pero bueno, como una manera de... También, a lo mejor, alguna duda que tengan por ahí, es el 160-48-45. Muy bien. Muchas gracias, Mabel. En verdad. Muchas gracias. Excelente. Te agradecemos muchísimo. Ha sido un placer que estés con nosotros. Y te vamos a escuchar muy pronto. Ya imagino, con Silvia y con Mabel, bueno, va a ser un deleite hablar del cuerpo y sus señales. Amigos, esto fue todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo segmento de Humano y Punto. No se olviden de escribirnos, por favor, Twitter, arroba, Humano y Punto, y Facebook, Humano y Punto. Esperamos sus comentarios. Gracias. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.